Julio González y María Consolación Alonso son compañeros de viaje procedentes de una muy bella, pero también muy fría ciudad española, Burgos, al norte de España. Ellos llegaron cada cual acompañados a Tulum por su familia, esposos e hijos, para pasar días maravillosos según sus propias palabras en Quintana Roo, pero sobre todo en el noveno municipio. Son turistas como muchos en este lugar, a quienes poco seducen los grandes hoteles llamados resorts, más bien se interesan en la cultura y la belleza natural de los lugares que visitan. De Tulum, bueno, hemos conocido una casa típica, una familia típica, cómo vive, dónde vive, dónde cocina, cómo lava, cómo visten, las familias que tienen, hemos estado haciendo tirolina. Hemos estado haciendo deporte, hemos estado andando en canoa, ha sido algo increíble, una experiencia maravillosa. Las familias de Julio y María Consolación visitaron este fin de semana el sitio arqueológico de Cobá, el que, según informaciones extraoficiales, provenientes de trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, no logró repuntar a un 100% en esta temporada de verano, pues solo logró 730 visitantes en su mejor día, con respecto a los poco más de mil visitantes por jornada de una buena temporada. Esos datos, sin embargo, no hicieron mella al disfrute de todos los visitantes a Cobá, que escalaban la pirámide más alta de la península de Yucatán, el Nohoshmul, de 42 metros de altura, desde donde se divisa la selva dominante. Pues esto es una maravilla. Hablamos de las siete maravillas del mundo, pero vamos, esta sería la octava o la novena, esto es una maravilla. O las sextas, o las sextas, no nos hemos mirado. Estamos en la pirámide más alta de la península de Yucatán, no sé si lo sabían. Sí, 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 no, precioso. Además se sube sin enterarse, porque sabes que hay muchas, pero como crees que te quedan tantas, cuando llegas aquí te sientes tan feliz. Las vacaciones de Julio González y María Consolación Alonso aún no terminan, y esperan celebrar incluso mediante el rito maya la celebración de sus respectivos matrimonios en Tulum, a 25 años de sus bodas en Burgos. Los atractivos del noveno municipio son playas, arqueología, pero también cultura, la que atrae incluso a los matrimonios renovados.